Amigos que nos observan público que siempre está al pendiente de lo que está haciendo Richard TV mis amigos en esta ocasión como lo ven nos encontramos ya en Toluca mis amigos nos venimos a una gran transmisión mis amigos algo muy especial y en esta ocasión nos encontramos en San Felipe así es mis amigos vamos a conocer y vamos a ver la instalación de equipo de audio de sonido Partenón de verdad se ve impresionante lo que colocó nuestro gran amigo sonido Partenón y en esta ocasión estamos aquí en la banquetita descansando veníamos corriendo por la carretera a las avenidas pero ya estamos aquí y mis amigos van a caminar con Richard TV y antes de empezar esta transmisión Richard TV siempre lo ha dicho nos gusta apoyar a muchas páginas hemos apoyado a muchas páginas de diferentes medios sonideros y no somos la excepción somos una página Richard TV es una página aparte es una persona que le gusta apoyarme de este lado tenemos un amigazo mi gran amigo Neto mi hermano es que todo saluda al público de Richard TV ahorita te presentamos claro que sí pues un saludito para toda la gente de Richard TV en esta ocasión venimos aquí a acompañar a Richard TV un saludito a todo el público a todo el público que te sigue de todos los lugares de México y Estados Unidos y los demás lugares Richard TV andamos aquí echándole ganas y gracias por esta oportunidad ahí están mis amigos y en esta ocasión nos traen amigo Neto TV va a acompañar a Richard TV ya está hasta nos prestó a su ingeniero de iluminación hagamos a un lado vengase para acá vengase para acá nos prestó a su ingeniero de iluminación su ingeniero de cámaras ahora así que tú también vienes a grabar con todo tu equipo cuántas personas componen mi hermano una página de internet como Neto TV en este momento pues la página se compone por las tres personas que es mi hija mi hijo y su servidor Neto TV somos los que hemos estado de allá para acá y de aquí para allá transmitiendo en varios lugares y pues hoy con la gran satisfacción de poder estar con Richard TV el famosísimo Richard TV y ya lo saben público a suscribirse a la página de Richard TV ahí están mis amigos ya se lo saben eh para suscribirse a su canal lo encuentran en YouTube así le ponen Neto TV suscríbanse le dan pulgar arriba a su vídeo y posteriormente van a ver todos los videos también con Richard TV vente mi hermano vamos a acompañarnos y miren mis amigos ahorita este nada más que es un quemón público que se está acercando voltea a ver un poquito la instalación de equipo de audio hay nada más para que chequen de aquel lado cómo se ve la instalación de equipo de audio ahorita vamos a pasar a ver cómo se está ya quedando a detalle en esta ocasión el cartel está de super lujo mis amigos si te sabes el cartel mi neto claro que sí claro que sí pues el cartel ya está completo ya está todo todo confirmado está la presencia ya de sonido pirata el sonido Bahamas el fiesta tropical de Toluca también tenemos a sonido vulcano el Toluco mayor y por supuesto no el sonido partenón el majestuoso sonido partenón y pues la changa el señor de señores la bandera de los sonidos Ramón Rojo Villa sonido la changa ahí está mis amigos vean quién viene y vean detrás de nosotros ya está también puesto listo para que tome la cámara antes de un ladito vean mis amigos donde está ya este preparada la venga se vamos a ver mi neto ahí están vean las famosizas más micheladas y cervezas que se venden aquí en Toluca dicen que son milagrosas que curan enfermedades mi hermano son de las que curan las enfermedades de la bilis para no andar estresados mi hermano tu te ves joven se me hace que la cerveza y lo que venden en Toluca te hace que te veas más joven de lo que eres mi hermano así es acá marco antonio marco antonio saludos a toda la banda que nos ve mira todas las cámaras que nos están siguiendo saludos a toda la banda aquí ahí está el otro mira atrás nada más se esconde nada más ahí vente mi hermano saludos a los ratos dicen es que yo no salí saludos al pulgo saludos al staff del sonido partendón el staff ya comió bien ya se ve cachetoncito ya está ahí está mis hermanos vean lo que pueden encontrar cuando vienen un baile sonidero el dulce para cuando les apeste la boquita el cigarro cuando tengan mucho frío la luneta la paletita para la novia para la esposa y la sopita cuando hace mucha hambre y a veces pues no te queda más que pues comerte una rica sopita con limón y todo ahí está mi hermano gracias hermano ahí estamos ahí está ahora si vente mi hermano vamos a caminar que tal te parece que aquí con nuestro amigo partendón pues está realizando una transmisión y pues montó su equipo de audio no pues de super lujo de super lujo mi richard en esta ocasión en el foro partendón nos presenta todo su equipo una producción de este año 2021 y la verdad es que nos quedamos admirados porque es uno de los sonidos que le ha puesto todo todo el empeño en poder este mostrar lo que él ha pues logrado en poco tiempo en estas transmisiones también lo podemos decir que él nos mencionaba que han llevado ya años en este ambiente por el gusto de los sonidos y bueno en esta ocasión pues la verdad es que nos quedamos admirados con el ojo cuadrado el saber que trae una producción impresionante impresionante de sonido partendón fíjense mis amigos la opinión de nuestro buen amigo en neto tv vamos a voltear la cámara para que cheque todo el público que está en vivo con richard tv todo lo que se está viendo comenten compartan manden su saludo y por supuesto richard tv para todos ustedes llevándoles en vivo en vivo lo que está pasando la banda se está conectando y toda la banda se está conectando y los padres y los barrios y los barrios así es amigos chéquenlo tremendo equipazo tremendo equipazo ahorita vamos a buscar a nuestros reales amigos los sonidos invitados para que nos den su opinión de cómo se está viviendo este gran evento vénganse vamos a recorrer y me gustaría que observen esta producción tremenda producción que tiene sonido Partenón, mis amigos, tremendísima, tremendísima instalación, nada más para que lo observen, Mineto, sonido Partenón, un sonido que viene con todo y pues está haciendo mucho nombre en el movimiento sonidero. Claro, claro, que he estado ya pues en las grandes ligas, por decirlo, y bueno, pues la verdad es que público, ustedes observen de su propia pues vista, vaya la redundancia, que lo que está proyectando esta gran producción 2021, un sonido que a pesar de esta situación de pandemia, pues él ha dejado de transmitir grandes, grandes eventos, grandes transmisiones desde el Foro Partenón, en esta gran ocasión pues no es la excepción, tiene una producción impresionante de Richard. Así como lo dices, mi hermano, mi hermano, no te agarramos ocupado, nada más saludo a toda la banda de Richard TV, que ya estamos con nuestro gran amigo, hasta Neto TV, listos para esta gran transmisión. Bueno, ¿qué tal amigos? Aquí todo el público de mi compadre Richard TV, bienvenidos a la pista Partenón para todos ustedes. Mi compadre neto.tv, Almoloya de Juárez, aquí está con nosotros, bienvenidos todo el mundo, mi amigo, realmente el público impresionado, mucha gente conectada, viendo toda la producción que es realmente impresionante, sorprendente para el mundo sonidero, mi amigo. No, pues, yo creo que es lo que el público se merece, esto y más, para eso nosotros trabajamos, nosotros lo venimos diciendo, ahora sí que lo repetimos, ¿no? Nosotros no queremos ser los mejores, simplemente queremos ser las cosas mejor que otros, nada más eso, ¿no? Nosotros, el respeto para todo mundo, porque hay mucha gente que también se esmera, mi Richard, y yo con mi respeto, porque por eso nosotros nos inspiramos, porque mucha gente se esmera y de ahí nosotros sacamos todos también. Como lo dices, tú estás haciendo todo lo que cabe en tus manos para darle a tu público, al público sonidero, algo más allá, con equipos que el público se sorprenda, que disfruten de la música, de una buena iluminación, de un buen espectáculo entre audio e iluminación y video. Exactamente, mi Richard, tú ya lo dijiste, nosotros simplemente lo que hacemos es para el público, ¿no? Porque yo creo que ellos se merecen esto y más, ¿no? Ellos, pues, mis respetos porque mucha gente nos ha apoyado, ¿no? O sea, yo creo que ese apoyo nosotros lo agradecemos de esa manera, lo agradecemos porque siempre, siempre están a lo mejor con nosotros apoyándonos y la manera de que nosotros les podemos algo regresar de su apoyo, poco de su apoyo, pues es esto, ¿no? Y algo antes de que se me olvide también para saludar a toda la gente que te apoya de la Unión Americana. Ah, no, pues, ¿cómo no? Un saludote ya hasta la Unión Americana, a toda la gente que nos sigue, toda la gente allá, de más ni menos, pues, a mi hermano, ¿no? Mi hermano Oscar, Oscar Garay, que, pues, es, más que nada, él es su, eh, eh, pues, ahora sí, nosotros trabajamos para él, ¿no? Nosotros, ahora sí que él, nosotros recibimos instrucciones y pues, nomás hay que acatarlas, ¿no? O sea, es eso. Él es, él es el capital y nosotros somos simplemente los que lo apoyamos en el barco. Exactamente, nosotros nada más somos, este, un complemento de lo que él anhela y siempre quiere hacer, ¿no? Nosotros siempre, siempre estamos, así que a la orden, ¿no? Él nos dice esto, sí, esto, no, y nosotros, ahora sí que dicen que donde gobierna el capitán, no gobierna el marinero, o sea, entonces, nosotros siempre estamos en eso, ¿no? Sí, pero sí. Y platícanos, ¿qué, qué, qué, qué es, qué es tan verdad que estábamos mencionando, son de mucho, en el morir, en el aniversario de Pirata, Sonido Partendón, asiste con esta producción impresionante en León, Guanajuato. Sí, de hecho, este, nosotros tuvimos una invitación, no sé, como dos, tres semanas que estuvo con nosotros en la transmisión, nos invitó, de todo corazón mi hermano, este, Julián, y la verdad, este, nosotros estamos con toda la pila bien puesta para ir a León, Guanajuato, ¿por qué? porque, la verdad, no, no, yo, dicen por ahí, aquí en mi pueblo, nosotros nos quitamos el sombrero con este hombre, no, nosotros vamos con, con, no sé, con una alegría de ir allá a León, Guanajuato, porque, la verdad, toda la familia de él, este, nos ha mostrado un calor muy, muy, ahora sí que, de una amistad tan, tan, tan linda, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos regresarle algo, él, él nos, nos ha invitado y estamos bien puestos, la fecha está, en, nada más, en, en, confirmar, pero la fecha ya está, ya está, ya está confirmado, Partenón se va a León, Guanajuato, primeramente Dios, ahí está, muchas gracias, mi hermano, y seguimos viendo, gracias. Ándale, Merrichard, este es, pista, Partenón, para toda la banda, dale, Merrichard. Ahí está, Partenón, mis amigos, mi amigo, nos está platicando que, pues, confirmado, Partenón, el León, Guanajuato, aniversario de Pirata, ¿cómo lo ves? No, pues, una excelente noticia para todo el público de León, Guanajuato, también estaremos presentes allá, parece que ya nos confirman que Richard TV también va, y por supuesto, un servidor, Neto TV, también se va a León, Guanajuato, para conocer nuevos ambientes sonideros, en esto, en este, en esta ocasión, pues, Sonido Partenón, ha informado que llevará todo, todo, toda su producción, en su aniversario de Sonido Pirata. Bienvenidos, amigos, bienvenidos, venganse público, vamos a seguir viendo, vamos a, a que las cámaras vean, que chequen el equipo de audio, ahorita está trabajando ya nuestro gran amigo, Bahamas, ¿qué tal les parece? Chequen, toda la producción, que tiene nuestro gran amigo, Partenón, toda la iluminación, todo lo que tiene, realmente impresionante, como siempre, mis amigos, Richard TV, tratando de llevarles algo diferente, y directamente desde San Felipe, mis amigos, Richard TV, hasta todo el staff técnico, trabajando, acomodando, y vamos a, vamos a, vamos a avanzarle, venganse, caveman, siganos, siganos, mis amigos, se escucha el ruido, tremendo, vente Mineto. Ya lo están observando, público, seguidor de Richard TV, Mineto, Richard TV, siempre, siempre, anda metiéndose en todos lados, y en esta ocasión, pues, para que el público vea el tremendo trailer y todo el equipo que tiene sonido Partenón, yo creo que es algo impresionante que tiene ser el equipo. Claro que si nos deja impresionados, porque la verdad es que pues a lo que ven a nuestras espaldas es el trailer donde acarrean todo el equipo de sonido, el otro trailer está estacionado en la parte de la calle, porque el espacio es muy reducido, pero la verdad es que volvemos a repetirlo, traen una producción enorme, traen mucho equipo, la verdad que los hermanos Garais han echado la casa por la ventana, y pues que más que les puedo decir público, ustedes pueden observar, es un sonido nuevo, pero la verdad es que ha dado de mucho que hablar en todo México y en varios lugares también queremos mandarles un saludo al buen amigo Oscar Garais hasta Estados Unidos entonces pues la verdad es que es impresionante Richard TV tú que has llevado por muchas ocasiones estos videos, nada más la impresionante producción que nos presenta, es es algo que nunca se había visto en estos lugares y bueno pues público de Leiten con su propia vista, lo que está presentando sonido Bartelón venga ese público así, camínenle, camínenle, camínenle camínenle, camínenle, las cámaras camínen con nosotros público seguidor de Richard TV y en esta ocasión me gustaría ahorita encontrar al buen Julián sonido pirata quien pues nos de su opinión desde el desde el barrio de México ciudad de México la presencia de Rafael Rojo Villas seguida la chaca de aquí lado está el pirata el pirata y en este partazo tenemos los años de la condena de la tremenda instalación de equipo de un ¿qué tal les parece público? así es así es como llegamos a esta gran transmisión Richard TV está al 100 al 100% vamos a entrevistar nuestro amigo Julián 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 que nos dé su opinión así es ahí está pobre collage estamos con nuestro gran amigo mi hermano vamos a tomarnos una foto con la banda vete 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 Así está, vengase mis amigos, vende, vende, vende mi Julián, ahora si nos escuchamos mejor mis amigos, porque parece que no, mi Julián, mi hermano como estamos, antes que todo bienvenido ahora a Toluca, saludo a todo el público de Richard TV Hola amigos, una vez más les vuelvo a saludar a su amigo Julián Ramírez, sonido pirata, dándole las gracias a Dios y a mi Richard, a todos ustedes por ese gran cariño y aprecio Pues hoy nos encontramos aquí dándole las gracias a los hermanos Garay, a Juan, a nuestro amigo Oscar, al Flaco y hasta toda su producción y compañeros sonideros que hoy vamos a estar trabajando juntos, bien alegres, bien contentos Con varias, no, 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 hay varios amigos, Neto TV, Richard TV, no, 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 algo maravilloso en Toluca mi Richard Ahora si mis amigos, puro TV, al rato va a ser Pirata TV Pirata TV, Neto TV, Richard TV, que crezca, que crezca, que crezca Así es, puro TV, mi pirata, la pregunta obligada, que tal te parece el majestuoso equipo de sonido Partenón Algo maravilloso, de verdad, felicidades por ese gran equipo que tiene, porque nos lo vamos a llevar al quinto aniversario a León, Guanajuato, mi Richard, a toda esta producción Dicen el público y lo comentaban, no, es que es pura mentira, que el Julián no es verdad Pero nos acaba de platicar la propia voz sonido Pirata, Richard Nos vamos a León, Guanajuato con el equipo de audio confirmado Así es, mira, uno pone y Dios dispone, pero eso sí les digo, tenemos algo preparado para León, Guanajuato Gracias a todos ustedes, a mi Richard, a las páginas que nos van a apoyar León, Guanajuato, le espera algo bueno, Richard Algo bueno Díganse mis amigos, de verdad, algo muy bueno ya Hasta la banda, mira, atrás está la banda con su cartel Ya Pirata creciendo con seguidores, ¿cómo ves al Pirata, mi hermano? No, pues la verdad es que felicidades, la verdad es que es una gran persona Como lo decías en una transmisión, la verdad es que nos quedamos impresionados con esta persona Es un ser humano grandioso Y bienvenido a Toluca, Pirata, ya sabes, Neto TV está siempre presente con Richard TV Y pues se nos vamos a León, Guanajuato, primero Dios, si es que Dios lo permite Así es, con la voluntad de Dios, así es, así es amigos, primeramente Dios, nos vamos a festejar un quinto aniversario Algo nunca antes visto, León, Guanajuato Esperen, nada más espérense un poquito la publicidad Y Pirata, estábamos platicando con los hermanos Garay Y nos decían, Richard TV, nos encanta la manera que trabaja Pirata Y no solo eso, si no hemos dado cuenta de que se están abriendo los espacios para salir a Pirata Ya estuviste en Puebla, Toluca, Ciudad de México Ya párale mi Julián, ya para No, no, que siga, porque próxima semana ahí nos vemos México Ahí nos vemos otra vez más, una vez más ahí nos vemos Regresa, sonido pirata, a la Ciudad de México Próxima semana Próxima semana, quieren saber con quién va a tocar Sigan el canal de Richard TV y Neto TV Para que sepan, pues mi Julián, muchísimas gracias Y algo más que te gustaría comentarle a toda la familia Garay Le voy a dar las gracias a la familia Garay por su confianza que me han dado Por la invitación que me hicieron para el Oscar Que en un ratito más le voy a dedicar una canción para su hija Que se encuentra en el cielo de parte de Sonido Pirata Se la voy a dedicar para su hija Mi Oscar, se la voy a dedicar con todo cariño para usted Y gracias por la invitación a Juan, al Flaco, al Papá, a Juan y a toda la familia Garay Todos los espartanos Vaya, vaca Mi pirata, te lo tengo que decir porque la verdad el público me lo está diciendo Dicen, Richard, no vemos al bocho Yo le digo, a ver, platícanos Miren, yo no soy cuento, ni novela, ni teatro, amigos Lo que yo digo es cierto Nadie me conoce como mentiroso Hace ratito yo estuve chillando porque la situación de mi bocho está bien difícil Se le acaba de morir su hermana, Richard Mi bocho no pudo venir porque él estaba cuidando a su hermana Y su hermana se nos acaba de adelantar, mi Richard Su hermana ya está en el cielo Pues vean mis amigos, triste noticia No, no, no sabía yo mi pirata Y pues ahora sí, aclarando lo que sabemos No, no, ahorita mi bochito me habló llorando Porque en realidad somos seres humanos Y también sentimos Mi bochito, el que guste, mandarle un abrazo O un pésame Mi bochito se los va a agradecer Porque el cielo hoy está de fiesta, mi Richard Su hermana de mi bocho Se nos acaba de levantar Se adelantó Pues desde aquí mi bocho Yo te mando un fuerte abrazo Un fuerte pésame Y de verdad pues yo sé que son momentos difíciles Que lo que tú estás viviendo Pues es muy difícil Muy difícil mi bocho Y pues estamos contigo Ya sabes Richard TV está para apoyarte Pero mi bochito primeramente Dios La otra semana se va conmigo a México Y vamos a hacer la lucha de llevarnos a medio metro también Primero Dios Está próximamente también medio metro Primeramente Y claro que sí mi cuidad Así es entonces amigos Reciban un saludo de parte de Sonido Pirata Gracias por tu apoyo Por tu confianza Este por tu amistad Y por tomarnos en cuenta Pues ahí está Ahí está publicó la noticia Pues tristemente Así es Pero pues ni modo Tiene que continuar todo esto Y pues mi bocho Un fuerte abrazo De todo el corazón Richard TV Julián pues Nos despedimos Vamos a seguir viendo el equipo de audio Así es amigos Los invito a que sigan la transmisión Esto apenas comienza Ahí viene Ramón Ramón Rojo Villa Sonido la changa Papá Ahí viene Se viene bueno Vente Mineto Vente gente Vente Vente público Vamos a Continuar Y vamos a finalizar esta entrevista Viendo la impresionante producción Mineto pues así es Por Richard TV Lleva la información del mundo Su video Y pues de antemano Yo te agradezco Pues tráete a las cámaras De Richard TV Invítanlo contento Para que la gente vea Hola La chamarrita La chamarra Ahí está El famoso Neto Neto TV Vayan Suscríbanse Y digan que lo vean Con Richard TV Pues gracias Mineto Invítalos a que escriban A canal de Richard TV Y a Neto TV Claro que sí Pues los invitamos Todo el público consentido De Richard TV Que se suscriban A su canal De Richard TV El famosísimo Richard TV También Pues que se suscriban Al canal De Neto.tv Para poder transmitirles Música sonidera De todas las zonas Y pues si mal Hazme el favor De invitarlos A que se suscriban A su página Richard Así es mis amigos Vayan y suscríbanse Richard TV Neto TV Y activen la campanita Y pues vámonos Gracias Mineto Gracias Hasta la próxima Todo el público consentido De Richard TV Y Neto TV Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima